Y el alcalde de La Palio Revilla denuncia que es un perseguido político. Vamos a acudir a instancias internacionales porque se trata ya de un abuso. Denuncia tras denuncia, tenernos día tras día en el Ministerio Público acudiendo simplemente porque al movimiento al socialismo se le ha ocurrido que tiene que hacer denuncias, colección de denuncias, concurso de denuncias en contra del alcalde de La Palio. Así define el alcalde Luis Revilla todos los procesos en su contra. Esta tarde fue convocado a declarar dentro de la denuncia interpuesta por el alcalde de Achocaya, Damaso Ninaja, por el colapso de una de las celdas del relleno sanitario. Podemos adelantar hoy día con ningún tipo de proceso, ni menos este falso que está pretendiendo hacer el alcalde de Achocaya, ningún tipo de causa y ningún tipo de responsabilidad. Pero bueno, ustedes saben que todas las denuncias que tenemos en nuestra contra son denuncias de militantes del partido de gobierno que fácilmente son aceptadas, diputados, parlamentarios, alcaldes o cualquier funcionario del gobierno. Y se trata no de otra cosa que una persecución política que ha decidido el gobierno en contra de mi persona, de mi familia, pero además de cualquier persona que esté vinculada políticamente con Carlos Mesa. El supuesto delito que se acusa al burgo maestre paseño es atentados contra la salud pública.